Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Diego, soy de Perú, tengo 28 años, trabajo en un restaurante español, soy cocinero y en mis tiempos libres me dedico a hacer lo que realmente me gusta, que saliera a las calles a repartir alegría a través de la música que me apasiona, que es la timba cubana, a cambio absolutamente de sonrisas y aplausos. Bueno, mi gente, quiero decirles que me siento totalmente agradecido, hemos llegado a los 100.000 suscriptores. Para mí este es un logro, ¿ok? Llevo subiendo videos desde 2011, así que a toda la gente nueva que se ha suscrito a mi canal les invito a que vean los inicios, como tuve la genial idea y la iniciativa fue de llevar alegría a las calles bailando timba cubana. Como he dicho, el primer video lo subí en el 2010, realmente no tiene nada que ver a lo que es ahora, ya que pienso que la idea evolucionaba con los años y con el tiempo. Y bueno, simplemente quiero decirles que pues, ya ustedes, ustedes, es que es increíble, realmente es increíble porque mire, realmente pues yo nunca imaginé, en primer lugar, que algún video mío podría llegar a alcanzar pues el millón de visitas, ¿no? Ya que lo que yo hago es simplemente por pasión y por amor y nunca pues, nunca imaginé pues que podríamos llegar tan lejos, ¿no? Madrid Timber es un día que me nació de corazón, siempre lo digo, porque claro, aquí en Madrid cuando yo llegué hace unos años, siempre en Perú pues escuchaba música cubana, latimba cubana y aquí tampoco nos salía mucho, no conocía un sitio pues donde se bailaba en ese entonces, te hablo de 2010-2011 y en Perú estaba muy de más la cubana y me acuerdo que hice un viaje a Perú y al regreso a Madrid me quedé con la sensación, ¿no? de bailar y tal y como no conocía ningún sitio, pues se me ocurrió la idea, ¿no? de Madrid Timbera que ya que no conozco ni un sitio, pues tengo que salir yo a las calles y poco a poco, pues primero me acuerdo que antes lo que hacía era quedar con un grupo de amigos íbamos a las calles, me compré un altavoz que le puse el nombre Timberita y lo que hacía era poner música y todo bailar, ¿no? y veía que pues la gente le agradaba y la gente que iba transcurriendo por la ciudad pues nos hacían un corillo, un círculo, pero no se animaban a bailar y a base de los años pues veía que ya mi idea estaba un poco estancada me sentía un poco como que ya no me llamaba mucho la atención hasta que se me ocurrió la idea de cartel, ¿no? a base también de muchos tropiezos, muchos fracasos y bueno, quedé con un grupo de amigos y les dije pues que tengo una idea de que me ayuden a hacer un cartel con la palabra bailas una palabra puede cambiarte la vida y guau, increíble, ¿no? o sea, el poder de la palabra en su máxima expresión ya que realmente pues gracias a darle un giro a la idea pues hoy en día, miren, ya son más muchísima gente que nos ven desde cada rincón y para mí igual me motiva y me alegra, ¿no? ya que realmente pues veo que la energía se transmite también a través de la pantalla y mucha gente aunque no está presente pues con una sonrisa que le sacamos pues yo me siento totalmente agradecido bueno mi gente, no me voy a enredar mucho acabo de salir del trabajo, ustedes no saben pero trabajo cinco días a la semana y dos de mis días libres uno intento hacer lo que me gusta, ¿no? que sea en las calles, a conectar con la gente realmente esto es una pasión, ¿vale? yo a veces pues sí estoy cansado no tengo la energía suficiente pero la timba se me mete aquí a la cabeza y algo dentro de mí me dice tienes que salir a la calle a expresar y a conectar y ahí es cuando reparto alegría, ¿no? y la energía de todo realmente pues yo siempre a veces quedo con un grupo de amigos y tal, para romper el hielo ya que mucha gente pues para coger confianza en las calles es muy difícil ya que mucha gente pues tiene vergüenza y tal y a veces lo que hago es quedar con un grupo de amigos para romper el hielo y conectarlo y nada, mi gente realmente pues quiero decirles que de corazón que me siento muy feliz, me siento muy contento ya que son cada vez más las personas pues que ven el verdadero significado yo respeto mucho a los que más saben, a los profesores y a toda la gente pues que me pregunta dónde aprendí a bailar y todo eso pues yo realmente les voy a ser sincero yo no considero que sepa bailar mucho realmente nunca he dado clases de baile, nunca he tenido la paciencia pero a toda la gente pues que le gusta bailar y se quieren iniciar al mundo del baile pues les invito pues que se unan a alguna academia de los que más saben, yo realmente aprendí a bailar escuchando mucho la música a veces pues si me voy de tiempo pero yo siempre he dicho que lo importante es pasarla bien, disfrutar y gozar con la música escuchar cada instrumento la letra, el mensaje que da la canción a mí me enciende, me enciende el alma y lo que hago es expresar yo realmente me cuesta mucho aprender a bailar cuando es de forma cuando no es de forma espontánea yo lo que hago es que mi cuerpo fluya con la música y cuando he intentado pues aprender algún paso me cuesta bastante y a veces pues no voy con él pero bueno, yo siempre digo que lo importante es pasarla bien, disfrutar y gozar así que a toda la gente pues que le gusta bailar le gustaría aprender lo primero que les digo es que se matriculen a alguna academia de baile que ahí es cuando realmente pues hay profesores que tienen conocimiento le van a enseñar a contar y tal y los que no tengan tiempo pues lo que hago hagan como yo hice en su día, ¿no? ver videos e intentar pues sacar tu esencia, ¿no? tu estilo propio y cada vez pues mejorarlo yo realmente pues ustedes ven en los videos a veces pues lo que yo hago o intento hacer es bailar y la energía, la alegría que me produce la música contagiarlo, ¿no? a la gente que va caminando de pronto pues me ve gozando, disfrutando ya que yo pienso que la música la música se nos mete en el alma y ahí es cuando estamos en el ahora, ¿no? nos olvidamos de los problemas de todas las cosas pues negativas y estamos justamente en el ahora y es cuando aprovecho en que la gente se una y salga de la monotonía, ¿no? así que nada, mi gente a mi China que ahora está en Estados Unidos de aquí, mi China te mando un beso, ¿no? mi amiga con ella pues fue la primera persona que bailé en la Puerta del Sol en el centro de Madrid así que de aquí le mando un besota a mi China y nada, mi gente, realmente yo estoy igual de sorprendido que ustedes ya que, como les digo, ¿no? yo esto lo hago por diversión, por pasión en las calles pues nunca cuando encuentras tu propósito de vida o cuando realmente pues sabes quién eres y a qué has venido pues lo que haces es compartirlo no ha cambiado absolutamente nada, eso me hace muy feliz y yo pues a ver, le voy a poner un video este video me gusta mucho ya que Madrid Timbera yo siempre digo que es un estilo de vida ustedes no se piensen que ahora porque es verano, bueno, ya es otoño pero porque hace buen tiempo estamos en las calles yo realmente, esto para mí es una convicción y siempre, aunque esté lloviendo o haga mucho frío yo todo el año pues intento al menos una vez a la semana estar en las calles este video es muy especial porque me acuerdo que salí de trabajar y estaba, estaba que llovía y yo no me podía ir a mi casa sin bailar y aún así con la llovia y todo pues la gente nos hizo corillos y aquí un saludo para él y el cubano, un maestro que se unió al baile y nada, la gente ahí con los paraguas y todo, realmente pues como digo Madrid Timbera es un estilo de vida y aunque sea invierno, verano haga frío, llueva, haga calor estamos en las calles, ¿no? compartiendo la buena vibra así que nada, mi gente realmente pues miren las canciones que yo suelo bailar la primera que me gusta mucho es Guanabacoa Iván el hijo de Teresa Mariana Iván el hijo de Teresa también ahora estoy bailando la que dice que tiene, que te mueve de Michael Blanco voy a intentar hacer cuando tenga un tiempo libre pues un una lista de canciones lo más bailado de 2019 así que cuando tenga tiempo pues lo voy a hacer son como las 3 de la mañana y nada simplemente quería decirle eso gracias, gracias, gracias de corazón tengo nuevas ideas y nada la gente que me pregunta qué día y dónde estaré en las calles pues realmente esto lo hago de manera que me salga del corazón ¿sabes? no es un día concreto ya que tengo que estar animado tengo que estar despejado del trabajo y la magia está en encontrarnos de manera espontánea en las calles para poder compartir y vivan la experiencia ¿no? de Madrid Timbera así que nada mi gente le mando desde aquí le doy las gracias le mando un fuerte abrazo a todos realmente gracias por seguir la locura Timbera me siento totalmente agradecido un saludo para la gente de Perú México Argentina Chile wow República Dominicana a mi gente de Cuba a mi gente de Perú Latinoamérica realmente Europa África a toda la gente que nos sigue la gente de Portugal Brasil son muchos países Argentina Uruguay creo que nos sigue también gente de México y me quedo corto mi gente a todos simplemente gracias les leo a todos siempre y nada simplemente les digo pues eso no que hagan lo que realmente les hace feliz y nada luchen por sus sueños ok Madrid Timbera una idea que me nació de corazón gracias